Destacamos la ubicación es altamente residencial, zona Tupuraya, cerca a lo que es el Parque Fidelance, con excelente acceso a transporte público y también a vías principales, en este edificio Las Moras. Recuerde, la oferta está vigente y usted puede comunicarse con los propietarios y hacer su oferta. Ubicación Tupuraya, departamento en venta con 116.38 m2 de superficie en el edificio Las Moras. En instantes revisamos imágenes de lo que es la recepción, si es esta la recepción del edificio. También tenemos imágenes de las áreas comunes, como salón de copropietarios. Atención, un dato importante, el departamento se puede vender con uno o con dos parqueos, además de baulera. Otra área común es el parque infantil, también cuenta con churrasquero. Ambientes del departamento en este instante en su pantalla, cocina con comedor de diario. El departamento cuenta con una amplia suite y dos dormitorios con roperos empotrados. El ambiente del living, comedor también lo tenemos. Uno de los tres baños en su pantalla en este instante. Vamos revisando el precio, usted lo tiene que proponer. Comuníquese con los propietarios. Departamento en venta, en ubicación altamente residencial, en edificio, en el edificio Las Moras. Revisamos su ubicación en su pantalla en este instante. Presentamos la ubicación exacta de este departamento en venta en excelente estado de conservación. En zona de alta preferencia, zona norte, zona Tupuraya, sobre la calle Eudorogalindo, a simplemente pasos de la avenida Circunvalación. Se encuentra muy cerca de este departamento la Universidad Católica. Como también diferentes universidades, como podemos observar en el mapa satelital. También se encuentra muy cerca esta área verde de mucha importancia, como es el Parque Fidel Anse. Lo presentamos una vez más a este departamento en venta y lo dejamos a su consideración. Amplio y confortable departamento en venta en zona Tupuraya, con hermosa vista panorámica. Entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado. Además, dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Área de servicio. Dos parqueos con baulera. Áreas comunes como gimnasio, churrasquero, parque infantil, con opción a venderse amoblado. Haga su oferta, comuníquese con el propietario para más información.